¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están todos? Para que no tengo el termo, ahora sí, bienvenidos a todos a una nueva mate reacción. Bienvenidos a un nuevo martes de Cancerbero. No, cualquiera. Pará, casi escupo todo el mate, Dios. No, pará. Me quedé, me quedé. Ay, no. Bueno, me trabé. Es que lo dijiste muy convencido. Muy seguro y estaba en otra, ¿viste? Pero estaba en otra y después dije, ¿qué dije? ¿Qué dije? Ay, no, el mate. El mate lo tiraste a la mierda. Dios, no, no, no. Ay, bueno, bueno, bueno. Entonces, bienvenidos a un nuevo jueves random. Jueves random y jueves hoy. De Franco. De Franco de Camilla, exactamente. Flor, no te rías de mí. No, no, no. Tenés que arrancarme mis errores. Estoy tan convencido. Bueno, son cosas que pasan. Que parece, no sé, no, no, no. Pero el mate se me quedó que casi lo escupo todo. O sea, qué suerte que no. A todo el mundo le pasa, ¿no? Sí. Que se te traba el mate, digo. Ah, no, no voy a confundirse, ¿no? No, no. Ok. Hola, Gerardo Gallego, ¿cómo le va desde YouTube? Estamos en Twitch también, así que súmense en Twitch que se ve más lindo, esto mejor. Y aparecen sus comentarios acá al costado, acá. ¿Entienden? Si sale lo que comentan en YouTube, no sale en la pantallita. Claro, si quieren que sus comentarios aparezcan en nuestro YouTube, se pasan a Twitch. Exactamente. Algo así. En nuestro YouTube se pasan a Twitch. No. Sí, porque después este video lo subimos a YouTube. Sí, tenés razón. ¿Ves que las mujeres siempre tienen la razón? Es así. Cualquier cosa. Cualquiera, sí. Bueno, chicos, ¿qué onda? ¿Qué onda con Eric? ¿Qué onda? Acá estamos para reaccionar a la parte 3 de... No, parte 3 no, parte 4. 4. Parte 4 ya. Ya estamos en la parte 4. Hola, chicos, buen día de Jujuy. Bueno, ya reaccionaremos a Chuty. Sí, señora. Chuty y Hander contra Gassir, bueno. Bueno, perfecto. Ya lo anotamos. Bien, chicos, vamos con la parte 4. Ya nos estuvieron diciendo que tenemos que reaccionar a la de acá al final. Es una hora y pico. No tenemos ese tiempo, lamentablemente. Vamos a reaccionar lo que más podamos. Sí, nos habían dicho de que ahora se viene una nueva historia de la que vimos anteriormente y que después sí o sí lo tenemos que ver hasta el final. Vamos a reaccionar a la segunda historia que va a contar Franco. Así que después el próximo va a ser el último video, chicos. Perdonen, pero no tenemos el tiempo como dijimos siempre. Tenemos una hija y lamentablemente estamos escasos de tiempo. Yo sé que por más que diga sí se puede, sí se puede, sí, bueno, se puede, pero es que no. Sí, sí. No se puede. Exactamente, exactamente. Hacemos lo posible. Tal cual. Y acá estamos. Habíamos quedado con la historia de Franco, la historia número uno, que es cuando le miente al padre diciéndole que peleó contra un tigre, más o menos. Sí, que el papá decía que se puso contento. Se puso contento y por lo menos se lo bancó. Claro, que Franco dijo, prefiere la violencia antes de que le diga que soy un payaso y eso. Ajá. Así que bueno, veremos qué historia se viene ahora. Vamos con la segunda historia, ¿vale? Sí. Bueno, ahora sí, vamos a reaccionar entonces a la parte cuarta, cuarta, a la parte cuarta, a la parte cuarta de Franco Escamilla. ¿Listos? Vamos. Las jefas tienen corazón, güey. Las jefas se detienen cuando estás en el piso, güey. A la jefa le puedes esquivar dos, tres chingazos. Los jefes son más sucios, meten rodilla y codo y la chingada. La segunda historia que les tengo que contar estaba en primaria. Tendría ahí unos nueve, ocho años, no recuerdo. Esperen, porque está puesta la música. Es uno tercero, echen números. Por lo menos. Y es de un compañerito. Ustedes la escuchan, pero yo la escucho. Entonces la voy a sacar. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Al que le decían el caber. El caber, Nicolás. El caber. Por cabernícola. Claro. Porque si no... Andaba descalzo. Ah. Era muy pobre su familia. Qué malo, y se ríen. Cogetes que se rían, ¿no? Sí. No, fuera de pedo. A mí me llama la atención cómo hay gente que se incomoda ante la pobreza. Que si le dices, ser un niño que siempre andaba descalzo, no te creen. ¿Cómo va a andar descalzo? Me jode eso. Pero en un barrio jodido es normal, güey. ¿Y sí? ¿Munca has jugado lotería del barrio jodido? No. No. Que empiezan, el señor con caguama sin playera. No. La puta, el ratero. No. No. Niño descalzo viene en ese bingo. Claro. Y él, yo no sé de dónde era, yo lo conocí por otro amigo en común, ¿ok? Y esto no me consta, me lo contó este amigo, que en la casa del caber eran muy pobres y la señora le había dicho, tienes un par de zapatos al año y son para la escuela y para ir a misa y alguna fiesta. Pobre de ti si se rompen y no te quiero ver jugando con ellos. Entonces el caber se los quitaba para jugar. Claro. Y llegaba a la escuela, a los honores, a la asamblea, como le quieras llamar, andaba en zapatos y luego se los quitaba. Y andaba a correr y correr descalzo. Y, o sea, obviamente le hacíamos burla, no mames. Está descalzo. Pero tampoco abusábamos de él. En primer lugar, en esa escuela todos éramos jodidos. Él era el más jodido, nada más. Ay, no. Pero tampoco era como que, ah, tú, proletario, no mames. O sea, vivimos a diez calles, no mames. Y tampoco abusábamos de él porque el caber, a pesar de su corta edad, era muy bueno para los putazos. Pero muy bueno. Este güey los domingos, así en fin de semana, era bolero en la Alameda. O sea, este güey se curtió contra vendedores ambulantes y la chingada, o sea, estaba cabrón el caber. Y nos juntábamos con él, sobre todo para jugar fútbol. Y el vato jugaba descalzo. Jugábamos en la cancha de Santa Inés, que la palabra cancha es una palabra muy grande. Para describir el pozo de mierda en el que jugábamos. Piedras, cadillos, con zapatos, solía, cabrón. Y pinche caber descalzo, güey. Y no se culeaba, güey, el vato. Entraba a los taponazos. Andaba como si nada. Y un día me acuerdo que él metió el gol del gane. Se le adelantó un poquito el balón. Y salió el portero y el caber para ganarle le puso un puntazo. ¡Tuc! Gol. Adentro. Un puntazo descalzo, güey. Creo que no tengo que explicarles lo doloroso que es cuando te pegas en un dedito en la orilla de una pared. O en una silla, una mesa. ¿Qué hago? Darle una pelota. ¿Te transformas en Hulk? ¡Uuuuuh! Que también hay una enorme diferencia. Eso es el más exagerado del universo. Ah, este show es así para ridicularizarme. Ridicularizarme. ¿Ves? Yo solo me ridiculizo. Enfrente de todos. Ok. Listo. Perfecto. Mati llora cada vez que se golpea los deditos. Deditos. Es que tengo dedos sensibles. Un hombre y una mujer cuando se pegan. No sé si te has fijado. Las mujeres cuando se pegan se autoinsultan. ¡Ay, sí! ¿Por qué hacen eso, güey? Pará, es que me hizo acordar. Casi escupo ahora el mate yo. Que el otro día me dijiste, bueno, tratate bien. Sí, sí. Es verdad. No sé qué te había pasado, pero sola te mataste. Sí, sí, sí. Se pegan y... ¡Ay, pendeja! Claro. Es verdad. Mujeres, quiéranse más, güey. Háganle como los otros hombres. El hombre cuando se pega, aunque haya sido su culpa, no es su culpa. Te cagas en lo que te pegaste, güey. Sí, sí, sí. Te pegaste. ¡Pinche mesa pendeja de mierda! No, 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 no. ¿Quién movió la mesa, cabrones? Mi casa, güey. ¿Quién la movió? ¡Pinche mesa culera! Te voy a cortar en pedazos. Te voy a hacer leña, güey, para Navidad. Chingas a tu madre. Yo me imagino a la mesa bien sacada de onda, güey. Claro. ¿Qué quieres que haga, papá? Y las sillas. ¿Qué pasó? No sé. Ay, no, Franco, por favor. Este pendejo se pega y luego me grita, güey. Un día voy a darme y mantén, me voy a ir a la mierda de esta casa, te lo juro. Pero bueno, el caber adelantó el balón y le tiró el puntazo. Madre, gol, ya. Acabamos, alguien que apostó la coca, la chingada. Y cada vez yo nos fuimos caminando juntos. Y esto es un defecto mío que yo lo convertí en una virtud. No puedo quedarme con duda de algo. Sin querer, he ofendido a mucha gente preguntándole cosas que tal vez no debí preguntar. Pero prefiero preguntar y verme mal a sentirme bien pendejo porque no pregunté. Entonces vamos caminando y le digo, oye, güey, no te vas a enojar, pero... Aunque no lo creas, hay salarios por encima de los 100.000 euros y no necesitas una carrera. Muy temprano. No pregunté. Entonces vamos caminando y le digo, oye, güey, no te vas a enojar, pero... ¿No te duele pegarle con los deditos, güey? Me imagino que ya los traes todos chatos, güey. Como pata de gatito, ¿sabes, güey? Y el caber no se ofendió. Me explicó, primero me insultó. Dijo, no seas pendejo. No se le pega con los dedos. Y yo, chingo. Entonces... Entonces... Hijo, es que si tú levantas los dedos, abajo tenemos un huesito bien duro. Hijo, y le pegas con ese huesito y no duele. Y el balón se va bien derechito. Ay, güey. Yo estaba fascinado. Dije, mira qué cabrón. Es fecha, mis hermanos, que yo ando descalzo y traigo los deditos levantados. Si me pego con algo, ¡pah! Claro. Todo gracias al caber. ¡Grande caber! Siempre se aprende algo nuevo. ¡Qué grande! Y le digo, ¿y quién te enseñó eso del huesito abajo de los dedos, güey? Y el vato se emociona. Es una mini TED Talk que hizo para mí. ¿Te jodas? No, no sé, no sé. Yo solo, ¿no? Me di cuenta. Claro. Y le digo, ¡ah, chingado! Y el vato emocionado dice, ¿y sirve un chingo para pelear también, güey? Como cuando le quieres pegar a un güey en el piso. Bueno. Se empezó con Arturio. ¡Chinga! Eso no lo quería saber. No sé qué cara le puse que el vato dijo, ¡ay, no mames! ¿A poco nunca le has pegado a un güey en el piso? No. Yo nunca me he peleado, güey. O sea, tenemos nueve años. ¿Qué pedo contigo, güey? Y el vato me dice, no, es que si tú le quieres pegar a un güey en el piso, en la chompa, por ejemplo, y le pegas con el empeine, te lastimas. Sí, sí. Dijo, y si le quieres hacer de arriba hacia abajo, no siempre atinas. Estas fueron sus palabras. La mejor manera de patear a alguien en el piso es con el huesito de abajo de los dedos. Me dijo, donde le pegues, se duerme. ¡Toma! Este es un show muy bueno para chicos de nueve, diez años que están aprendiendo a pelear. Es muy instructivo. Es espectacular. Totalmente. Y se fue. Se fue. Listo. Yo iba a la casa con la mochila pensando, puta, ¿cuánta gente ha pateado este cabrón en el piso? ¿Estás de acuerdo que mínimo a tres, güey? Al primer güey le pegó y se lastimó. Al otro lo lastimó. Al segundo no le atinó. Claro. Y el tercero se durmió. Claro. Y dijo, es por acá. Esta es la buena. Es por acá. Probablemente hubo una cuarta víctima para comprobar la hipótesis. Pero así era el cabrón, ¿no? No había que entenderlo, solo había que quererlo. Digamos que hace honor a su nombre, ¿no? El cabrón Nicola. Totalmente. Una vez estábamos en la cancha, la unidad deportiva Manantiales. Que unidad deportiva es un término muy grande. Para las tres canchas pedorras de básquet que estaban pegadas. Ay, no. Y dos porterías de fútbol de salón. Y estábamos, ¿qué éramos? Cuatro amiguitos y un servidor jugando un juego muy mexicano que se llama puto al que se le caiga. Que consiste en pasarse el balón uno al otro y... Hasta que se caiga. Y el que se le caiga le dice, eh, puto. Puto. Nada más. Puede que esté mal, pero así se jugaba. Eran los ochentas, eran otros tiempos, mis hermanos. Era otro México. ¿No? Y ya quisiera, ya quisiera la Champions League jugarse con la misma intensidad que los niños mexicanos juegan puto al que se le caiga. Te dejas la vida en la cancha, güey. Y se juega en cemento, papá. O sea, te avientas por la bola y estás por mi padre. Y no falta el morro que se le cae muy seguido. Y como que se le avientan y... Y dices, bueno, a él de grande le va a gustar la sopa. No tiene nada de mal. Y dale, le va a la sopa. No tiene nada de mal. Blanco. Estamos jugando. Gracias, hermano. Estábamos jugando y en eso llegó el caber en su bicicleta. Que la palabra bicicleta es una palabra muy grande. Pobre cara. Podría describir la mierda de bicicleta que tenía. Era horrenda, mis hermanos. Pobre cara. Qué color era. Color tétanos. Tétanos. Está oxidada esa madre. Ay, por Dios. El manubrio sin plásticos. Este güey se bajaba siempre con las manos naranjas, güey. No, pobrecito. Vas manejando comiendo chetos, hijo de tu pinche madre. No tenía pedales. Hazme el favor. No tenía pedales. Tenía los puros tubitos. Yo te le pregunté, ¿cómo chingales rompiste los pedales, güey? Dijo, no, así me la regalaron. Claro. ¿Qué pedales? Dije, esta es la nueva. No mames. Horrible la pinche. Dice, ¿qué pedales? Llegó el cabra en su bicimierda, así le decíamos. Bicimierda. Y ya éramos seis. Podíamos jugar una reta ahí, tres contra tres. Y apenas estaba viendo quién con quién. Y llegó René, otro amiguito, ¿no? Y todos, ¡ah! No nos caía tan mal, sino que nos cagó. Y ahora ya no podíamos jugar la reta. Y sí nos caía medio mal, porque René era el fresa. No era fresa. Era menos jodido que todos nosotros. Sus dos papás trabajaban, los dos maestros, los dos tenían carro. Entonces, para nosotros, este buen millonario. Y nos juntábamos con él, porque tiene Nintendo. Ahí. Ahí estamos. Diga. Que me encanta que a los chetos, como se le dice en Argentina, no a los chicitos chitos, sino a los chetos. A los adinerados. Le digan fresa. Me encanta, me encanta. Voy a empezar a usar. ¿Vas a empezar a usar? Fresa. Fresa. Ay, qué fresa que sos. Es divertida. Desde muy niño aprendí a separar el negocio del placer, mis hermanos. Y llegó René esa tarde, ese sábado al mediodía, en una bicicleta hermosa, mis hermanos. Cierro los ojos y todavía la puedo ver. Era roja con azul, la llanta de atrás tenía como un, no sé, adentro de la llanta como un tapón blanco, así grande. Tenía freno de mano, de chicote, como les decían en aquellos tiempos, y una palanquita que decían que era de velocidades. Güey. Que hasta la fecha sigo diciendo, ¿para qué hacen esas mamás? Yo de niño pregunté, ¿y para qué sirve? No, para que la bici vaya más rápido. Y en mi loca de niño dije, ¿y por qué no construyen las bicis a la velocidad más alta? Y si yo quiero ir más despacio, pues pedaleo menos. Menos. Claro. Pero en aquel entonces eran las bicis con velocidades, o bici de velocidades, así le llamaban. Y llegó René y nosotros vimos una moto futurista, güey, ¿no? Claro. Entonces, oh, no mames, ¿qué pedo con eso? Pinche René. René humilde dijo, no, pues me la canten de regalar. Pinche fresa. Se quieren subir, o sea, huevo. Todos nos subimos. Fascinados todos. Hombre, esta madre se maneja sola y la chica. ¿Y el caber? No faltó el mamón que dijo, si se sienten las velocidades, puro pedo, no se sentían. De hecho, si le movías, el pie se te iba bien culero para abajo. Todos nos subimos a esa bici, todos, excepto el caber. ¿Qué hizo? Caber no se quiso subir. Y muchos de ustedes ya entendieron lo que yo no entendí de niño. Caber se sintió como amenazado. Se sintió menos por una bici tan bonita y su chingadera de bicicleta. Y caber se defendió como se defiende un hombre cuando no tiene nada. Y dijo, no me puedo subir esa bici porque es de putos. Y yo me acababa de bajar, güey. Ay, Franco. Yo se la estaba ofreciendo, yo así. Yo, neta. ¿En serio? ¿Junto? ¿No podías decir hace cinco minutos? Claro. ¿Qué tal que mi papá me ve arriba de esta bici? ¡Ya sabía, hijo de tu pinche madre! Y como caber, era nuestro alfa, todos. ¡Sí! ¿Mate? Eche bici de puto. Yo me subí como burla, nada más. Y René contestó con la seguridad que tiene un niño que tiene a sus dos papás y que no sabe cómo es el mundo real. Y le contestó con muchos huevos al caber. Dijo, ya quisiera, está mucho mejor que tu pendejada de bicicleta. ¡Ay, pobre! Y todos, ¡wow! ¡Eh, con el caber no! Yo sí gale a René, ¡cáese el hocico! ¡Oh, claro! Me lo van a dormir con el huesito abajo del hocico. ¡Cáese el hocico! Dije, hermano, no tienes idea. No tienes idea. Dijéramos en el squad, no sabes ni en cuál te andas sentando. Y yo pensé que el caber le iba a poner unos putazos y fin de la historia. Cuando René le dijo, te juego en las carreras. Yo pensé que el caber le iba a pegar, tal vez le iba a robar la bici. Y el caber bien seguro dijo, va, te juego en las carreras, nada más para que veas que me la pelas tú y tu bici de puto. ¡Oh! ¡Uno huevo enorme, el caber! Cuautla, Morelos, sábado al mediodía, no hay nada que hacer. La batalla de Stalingrado ha comenzado en el Visted, el Suter Online gratuito sobre la Segunda Guerra Mundial. Cuautla, Morelos, sábado al mediodía, no hay nada que hacer. Siete niños jodidos, sin nada que hacer. Y de repente les dices, ¡Organícense una carrera por el honor! De mis mejores recuerdos de la infancia, mis hermanos. Recuerda que nos emocionamos tanto con la idea de las reglas, de dónde a dónde, quién iba a decidir quién llegó primero, cómo lo íbamos a hacer lo más legal posible. Para la línea de salida, los niños con una piedra de estas blanquitas hicieron la raya. Toda chueca, ¿no? Toda chueca. Pusimos dos niños acostados, uno de cada lado, para que las bicis estuvieran en la misma línea, los pedales a la misma altura para que fuera parejo. Hola, Rax. Para el caber nos la pelamos tantillo. Para atrás, para adelante, para atrás. Hasta que a un genio se le ocurrió levantar la llanta de atrás y nosotros, ¡Ah, no, mames! Este pendejo va a ser ingeniero de grande. René acomodó su pedal él solo, haciéndolo para atrás, se ve bien gangsta porque era haciendo de mano. Y todos, ¡Ah, pinche caber, está seguro, güey! Toma la pela él, pinche bici de puta. Ok, está bueno. De aquí hasta allá, sobres. A mí me tocó estar en la línea de meta, la línea de llegada, junto con otro niño, y teníamos que estar bien atentos de quién cruzaba primero. Fue un momento, me acuerdo, esa emoción, esa adrenalina de, ¡Ay, pinche caber, se me hace que te van a ganar, güey! Yo tengo el... ¡Pará! Y está René en su bicicleta del futuro. ¡Ah, mucho caber en el doble! Yo tengo el presentimiento de que va a volar una patada voladora en el medio de la carrera. Para mí, gana caber. Yo creo que gana caber, pero no justamente. ¿No justamente? No sé, no sé, no sé. Lamentablemente. No lo sé. Tengo el presentimiento de que René no llega a la meta. Por la descripción, nomás, ¿eh? Bici mierda. En sus marcas, listos, fuera. Y arranca René sentado en su bicicleta de freno de mano y con un chingo de velocidades. Tres. Tres. Y caber, desde que empezó la carrera, ya iba parado en los pedales. Bueno, en los tubitos, ¿no? Ay, es franco. Desde que arrancó la carrera, iba parado en la bici, se zangoloteaba por todos lados. Ay, me lo reimagino, me lo reimagino. Re. Y me decía, se va a desbaratar esa madre. Y chica, a ver, va a acabar la carrera corriendo con un manubrio. Ay, no. Se zangoloteaba por todos lados. Pero empezó a ganar ventaja. Y René también se enderezó en los pedales para apretar la velocidad. Cuenta la leyenda que cambió en la palanquita. Claro. No me consta. Claro. No me consta. Y venían parejeando. A casi media carrera venían muy, muy parejitos. Y me acuerdo tanto, yo estaba esperando a los de Nen hacia mí. Y el caber estaba viendo hacia mí. Y volteaba a ver a René. Y seguía viendo hacia mí. Y de repente gritó. Nunca se me va a olvidar. Saltó un grito. ¡No! Estoy remetido. Yo, ¡ay, güey! Pero para de quién. Yo sí me hice para atrás. El caber. Me puse bien atento. Y el caber cruzó primero. Y fue un momento glorioso, mis hermanos. Era el triunfo del pobre sobre el rico. Claro. Era la revolución. Era Emiliano Zapata. En una pata, en una bicicleta, este cabrón. Y nosotros, ¡A huevo, pinche caber! ¡A huevo, caber! Pero nos duró muy poquito la alegría. ¿Por qué? Porque caber se estrelló salvajemente. ¡No! ¿Cómo me estás pidiendo? Con la cerca que delimitaba las canchas. ¡No! Era una reja metálica con una base de cemento. La... Sí. Sí. La llanta delantera pegó en la base de cemento. ¡No! La inercia hizo su trabajo. Y caber salió disparado de hacia adelante. Y pegó horrible de cara con la reja de frente en el piso. ¡No! ¡Caber! Y todo. ¡No mames! Se mató. Y yo era el que estaba más cerca. Y yo no quería ir a verlo, güey. Dime culo, pero no quería ver un cadáver a los nueve años. ¡Ay, Dios! Mal pedo de mi parte, pero sí llegué con el pie, güey, ¿no? ¡Ay! ¡No! ¿Estás bien, güey? No recuerdo tanto el cabero. Voltea, levanta la cabeza con el ojo medio cerrado. ¡Gané! Está ahí abierto aquí el labio. ¡A lo rojo! ¡Un pinche chipotote aquí en la frente! Cortó el audio. Ahí está. Ahí está. Yo dije, ¿qué pasó? Yo también, yo también. Me dio algo, me dio algo acá, dije. ¡Dios! Sí. Un pinche chipotote. Te lo juro que parecía que iba a nacer otro caber aquí de su cabeza. ¡Ay! ¡No! 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 Y el pato así todo, ¡ah! ¡Ah! Voltea y me dice, ¿gané? ¡Gané! ¡Un chinchante! ¿Cómo no admirar a este cabrón? ¿Le valió madre los golpes? ¿No preguntó, estoy vivo? ¡Claro! ¡Gané! ¡Gané! Y ahí se vuelve una película de esas de drama, de la guerra, ¿no? Yo estoy cargando un caber ensangrentado. ¡Sí, caber, ganaste! ¡Ganamos! ¡Todos ganamos! ¡Ey, Adrian! Helicópteros atrás de nosotros. ¡Lo logré! Y el caber se levanta y se sacude la mierda de los pantalones. Y voltea con René. ¡Ya ves! ¡Me la pelas tú y tu pinche bici de puto! ¡Claro! ¡Guau! ¡Lo más alfa que he visto, mis hermanos! No, pará. Pero alto, narrador, franco. O sea, espectacular. Como con toda una historia, ¿cómo nos metimos? Yo estaba demasiado metido. O sea, yo me estaba imaginando todo. Todo. Yo me imaginé la canchita, me imaginé el fondo. Tranco tirado en el piso. Acá ver viniendo hacia mí. O sea, no, 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 no. Me metí, me metí. Espectacular. Épico, épico. ¡Qué bueno! Todos felices. Sí, lárgate con tu bici de puto. Y René se fue todo humillado. Y ya, cada quien para su casa, ¿no? Y Cáver y yo vivíamos, no en la misma colonia, pero sí por el rumbo. Y estaba, me quedé predicando con él. Salimos caminando, él abajo de la bici, ¿no? Venía ahí rengueando un poquito. Yo he hecho mierda. Y le digo, güey, qué putazo te metiste. Terrible. Oye, el vato, sí. Sí, sí. ¿Por qué no frenaste, güey? Porque no tenía freno. Y la respuesta del Cáver me deja frío. Y el Cáver me dice, no, es que mi bici no tiene frenos. Claro. Y dije, claro. No tiene ni pedales. Claro. ¿Por qué habría de tener frenos? Y, ¿te ha pasado que alguien te dice algo que te, como que te activa una serie de recuerdos? Me quedé pensando, no recuerdo nunca haber visto al Cáver frenar. Claro. Siempre lo veía llegar en su bici. ¿Sabes cómo le hacía este cabrón? Venía pedaleando normal. La tira. Y luego ponía el pie derecho en el pedal izquierdo. Claro. Y venía así como malabareando en un pie. Claro. Y luego se bajaba y corría con la bici. Claro. Y frenaba. O con esos dos pies. Yo pensé que lo hacía de mamador. Pero era su manera de frenar, güey. Era como los pica piedra, ¿no? Y venía en pata. Y le digo, ¿por qué no frenaste así, güey? No, venía en pata. Se no mames. Me hubiera dado en la madre si me echó a correr así. Claro. Y dije, bueno, el resultado final tampoco, ¿no? No quedaste tan mal, güey. Y cómo frenas en una avenida y no sé qué. Ahora, esto se los cuento. Esto lo sé gracias al Cáver. Sí. Si un día agarras una bici y no jalan los frenos, te vas a salvar gracias al Cáver. ¿Ok? A ver. La manera en que se frena una bici sin frenos es pie derecho en la llanta de atrás. Esto lo sé gracias al Cáver. Y la suela de tus zapatos se queda espectacular. Claro, descalzo. ¿Estás de acuerdo que el pie te lo llevas, güey? O sea, entre los dedos chatos y lo que te desgasta el freno, este güey tiene un borrador en vez de pie derecho. Y me dice el Cáver, no seas pendejo, no se deja pegado el pie, a menos que quieras derrapar. Bueno. Pero me enseñó de la manera correcta que son varios toquecitos con el pie derecho. Él dijo, es como un ta-ta-ta, ¿no? Ta-ta-ta. Claro, vas parando la rueda ya. No me sale, es como de práctica. Ta-ta-ta. Claro. Es como el freno de bombeo, ¿no? Y yo, ay, voy todo de terco, ¿no? Oye, ¿y por qué no hiciste el ta-ta-ta? Ah, ¿ya? En la carrera. Y me dice, íbamos demasiado rápido. Ajá. Si yo hubiera frenado así, hubiese sido muy doloroso. Claro, es esa mierda a ti. Piénsalo dos segundos, güey. Yo no sé qué tan doloroso sea frenar con el pie descalzo, pero Caber decidió que era menos doloroso Hacerse mierda. Estrellarse contra la reja. Pero te soy honesto, solo me hizo admirarlo más, güey. Qué capo. Porque le valió madre la cerca con tal de ganarle a René. Y es fecha que sigo pensando, ¿en qué momento supo el Caber que iba a chocar? Claro, eso. Porque para ustedes y para nosotros fue gracioso porque no esperábamos que chocara. Si yo te digo, mira la carrera, al final va a chocar, pues ya la esperas. Pero va a ir a chocar de repente, ¡madres! ¡Ah, cabrón! Tal cual. Pero Caber sabía que iba a chocar. Sí, pensó todo. Lo que no me queda claro es cuándo supo. Claro. Empezando la carrera. ¡Ven sus marcas! ¡Listos! Y vio la reja y dijo, ¡ahí me voy a detener! ¡Ahí freno! Es una opción. Yo prefiero creer otra que es más romántica. Yo prefiero pensar que Caber no sabía que iba a chocar. Se dio cuenta a media carrera. Cuando gritó, güey. Cámara lenta. Pero solo me hace admirarlo más. Yo quisiera tener esos huevos en la vida de decir, no me importa lo que va a pasar. ¿Qué más da? La psicóloga me enseñó que la ansiedad o la ansiedad, como lo quieras ver, es provocado por pensar mucho en tu futuro. Dicen por ahí, el exceso de pasado provoca depresión, el exceso de futuro provoca ansiedad. Caber jamás hubiera tenido ataques de ansiedad. Jamás. Yo digo, ¿por qué no puedo ser como él? Cuando le conté al psicólogo esta historia del Caber, estaba fascinado. Claro. Me decía, güey, el Caber es un alfa. El alfa. En toda la extensión de la palabra. Yo, pues, ¡ah, huevo! O sea, estoy en diciembre, ¿no? Cuando le conté a la psicóloga, me cayó gorda, güey. Porque dos o tres veces hizo, ¡ah! Y yo, no, 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 no. No, no, no. No me le tengas lástima, hija de tu pinche madre. Estás hablando del líder de mi manada cuando era niño. Y me preguntaron los dos, ¿y qué fue del Caber? Uy. Y dije, buena pregunta, no tengo idea. Ay, no, Frank. No. Sí, no, yo dejé de verme con él en secundaria. Y en prepa ya ni supe si siguió estudiando. Y luego me vine a ir a Monterrey. ¿Ahora sabes? Entonces, un día le hablo a un camarada en Cuautla, ¿no? Oye, carnal, ¿tú te acuerdas de un güey que le dice en el Caber? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama? Le digo, miren. Yo nunca supe su nombre, él no estaba en mi salón. Era amigo de otro amigo. Claro. Dijo, no, pues tal. Ah, cabrón. Uy, ¿qué fue de él? Me dice, falleció hace dos años. No, 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 no. No, no esperaba esto. No, yo tampoco. Chico, no. Este final no. No puede ser. Falleció hace dos años. Cuando me... Yo venía a mis hermanos, eufórico, acordándome todo. ¿Qué fue de él? Falleció hace dos años. Como un balde de agua fría. No lo podía creer. Yo sé que Caber cuando falleció tendría 35, 36 años. Pero el último recuerdo que yo tengo de él es un niño de nueve años. Claro. Yéndose en su bicicleta sin pedales. Y cuando me dicen, falleció, me... Me toma por sorpresa. Ah, cabrón. Bueno, este... Va, gracias, ¿no? Y hablamos luego. Le colgué. Me quedé sacado de onda. Me acuerdo que estaba llorando en la cocina. Me ve mi esposa y dice, ¿qué pasó? Le digo, me acabo de enterar que falleció un amigo de primaria. Dijo, ah, qué mal. ¿Cómo se llamaba? Le digo, no tengo ni puta idea. ¿Cómo se llama? Y para muchos de ustedes esto crearía una confusión. Mi esposa tiene muchos años viviendo conmigo. Dijo, ok. No, o sea... Aquí no pasó nada. Estás bien. Y yo, pues, no sé. Me siento un poquito mal. Y ahí le digo, ¿por qué me sentía mal? Porque si no hubiera sido porque le conté esta historia a los psicólogos, jamás me hubiera acordado de él. Es una historia que la dejé ahí guardada. Ok. Y yo di por sentado que si yo buscaba al caber, ahí iba a estar. Y me quedé pensando con cuántos amigos no perdí contacto. Por huevón. De no levantar el teléfono, de no mandar un correo, de no hacer un esfuerzo. Eso, mis hermanos, empezó con una serie de acontecimientos que me fueron quitando como pedazos de corazón. Ese mismo 2017, en noviembre, fallece mi suero, don Esteban Salazar, que en paz descanse. Una persona a quien yo quise mucho, a quien quiero mucho. Todavía porque su recuerdo para mí aquí está. Tiene que entender que cuando yo empecé a andar con Gaby, yo ya tenía mucho tiempo siendo amigo de su familia. Y yo me hice amigo de su papá. Me caía de puta madre. Mi suero era un señor, más o menos de mi altura, regordete, blanco, 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 blanco. Con los ojos azules, azules, azules. Que le encantaba el pedo. Sí. O sea, no nada más tomar, sino reunirse. Para él era lo mejor. Vamos a hacer carne asada. ¿Por qué? Porque es martes. Cállate a lo seco. Qué bárbaro. Chicos, yo quiero hacer una pregunta acá, porque me parece que ya nos estamos pasando de la historia del cover a lo que sería el final. Y no quiero interrumpirlo más adelante. Sigo un poco más. Esto lo del suegro es cortito. O si a partir del suegro ya hay que verlo. La parte 4, que me parece que viene por ese lado. Espero a ver qué me comentan los que ya lo vieron. Gracias. Tenemos 130 personas viéndolo en vivo. Así que muchas gracias en YouTube. Les digo que estamos... Gracias por los 35.000 suscriptores. Estamos en YouTube. Sigan. ¿Cuántos seguimos? De verdad. Porque no quiero que se haga mucho más largo, porque como dije antes, tenemos una hija. No podemos tener mucho más tiempo. Podríamos estar acá unos 5 o 10 minutos más. Pero como ustedes digan, quiero hacer un buen corte para que no cortar la parte emotiva. Digan realmente qué creen. ¿Que hay que cortarlo ahora o que hay que seguirlo un poquito más? No lo podemos terminar, Enzo. Perdón, pero no lo podemos terminar. Tenemos que hacer 5 o 10 minutos más o cortarlo ahora. La verdad, perdónen los que nos están diciendo que lo terminemos, pero no lo podemos terminar. Por eso creo que el punto es ahora, que veo que se está poniendo emotivo con la parte del suegro. Así que vamos a cortarlo acá. ¿Me parece lo mejor? Sí, yo creo que sí, ¿no? Me parece lo mejor. Porque eran dos historias, los que nos habían dicho la división. Eran dos historias. Sí. Son como 10 minutos, creo. Vamos a terminarlo acá y empezamos a ver lo del suegro, que ya sé que va a ser más emotivo y todo el final, que van a quedar unos más o menos 40 minutos para la parte 5. Vamos a cortarlo acá. Les prometemos que la próxima lo terminamos. Es el último video, chicos. Perdón por no seguir acá, pero vamos a cortar acá. Me parece que va a quedar más lindo si cortamos ahora y dejamos... ¿Qué dicen? Sí, córtenlo. Sí, vamos a terminarlo acá. Vamos a terminarlo acá. Chicos. Bueno, porque mirá, dicen que también podemos ver lo del suegro. Me parece que va a quedar más lindo. ¿Más emotivo? Bueno. Va a quedar más emotivo si seguimos ya con lo del suegro, o sea que ya nos agarra la emoción toda junta. Perfecto. Me parece bien. Me encantó la historia del cover. Me morí de la risa y ahora estoy como muy melancólica, o sea no puedo creer el final del cover. Terrible. Y re linda, como dijeron, una lección de vida totalmente. Y creo que a Franco le quedó grabado porque bueno. Bueno, acá estamos mirando esto y bueno, lo que decimos. Vamos a seguir con la parte del suegro. Volveremos un poquito para atrás, así arrancamos con la descripción del suegro. Del suegro, sí. Y nos vemos entonces el próximo jueves. El próximo video. Exactamente, que va a ser la última parte. Grabamos los miércoles y los subimos el jueves a YouTube. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Gracias a todos los que están por ahí. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.